Muy bien, vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del turismo, hablamos con Germán Nocera, él es empresario del sector turístico, en este caso hablamos de lo que fue el reinicio de los viajes, muchos de ellos de séptimo grado, de quinto año, cuáles son los protocolos, cómo se ha ido llevando adelante y justamente conocer un poco más sobre la actividad de este sector empresarial. Se llevaron adelante, justamente ahora, en estos días, se está terminando la temporada de viajes de egresados a Carlos Paz, de séptimo grado, que comenzó fines de enero y está terminando ahora en estos días, en estos días ya con el comienzo de clases y demás, ya se está cerrando la temporada de séptimo grado a Carlos Paz, con un éxito en términos generales total, destacando siempre que tuvimos como prioridad las empresas de turismo, que los chicos puedan realizar su viaje, puedan cerrar esa etapa después de tanto tiempo, después de ese séptimo grado frustrado, digamos, que no pudieron estar con sus amigos, su fiesta de fin de año, su cierre de colación y demás. Creo que era una buena manera de cerrar este séptimo grado. Y en realidad, lo importante era comenzar el colegio secundario con toda la alegría y la emoción de haber hecho el viaje de egresados y arrancar con toda la fuerza esta nueva etapa, esta nueva vida que van a tener los chicos en la escuela secundaria. Así que en términos generales fue positivo, salió muy bien. Y bueno, el acompañamiento no solo de los proveedores, en este caso de la ciudad de Carlos Paz, transportistas, hotelería, propietarios de excursiones, predios y demás, sino también de los padres, de los chicos y de las agencias de turismo que se comprometieron a respetar el trabajo, los protocolos, apoyados por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Turismo de la provincia de Córdoba. Respecto a los viajes de Avariloche, de quinto año, viene un poco más lento, ya hay algunos grupos que han viajado, ya han regresado. Puedo decir lo mismo, que en términos generales se dio bien. Los chicos de quinto año ya hoy son todos mayores, es otro tipo de viajes, son una mayor cantidad de días, pero destacamos también el apoyo de las familias, el compromiso de todos los proveedores y prestadores de servicio. Y ahora, en el transcurso de lo que queda de marzo y abril, se van a terminar de hacer los viajes de quinto año. Así que bueno, vamos a esperar para terminar de dar una opinión general a que la mayor cantidad de chicos pueda viajar. Hasta ahora, los que han viajado, insisto, en términos generales, salió bien, fue positivo y bueno, eso es una buena... Bien, sí, normalmente el viaje a Carlos Paz en nuestra región se contrata con un año y algunos meses más de antelación y en el caso del viaje a Avariloche de quinto año o el viaje de quinto año, más allá del destino, normalmente se contrata con dos años y algunos meses más de antelación. Hay muchos que en el 2019 empezaron a pagar para viajar ahora en el 2021, muchos que también en el 2020 empezaron a pagar para viajar en el 2022, hablando siempre de lo que es viaje secundario. Y bueno, estamos esperando a ver qué sucede en la temporada de invierno, digamos, donde esos colegios que contrataron para ir, en el caso de Bariloche, en julio, agosto, septiembre, a ver qué resoluciones tenemos. Pero siempre, bueno, estamos al resguardo de las opiniones del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Turismo, en este caso de la provincia de Río Negro o de algún otro destino donde se haga el viaje de quinto año. Y con respecto a Carlos Paz es lo mismo, noviembre y diciembre normalmente es la temporada para los chicos de séptimo grado, así que es algo parecido, estamos expectantes, la temporada salió muy bien, los protocolos están, los proveedores dieron los servicios, así que entenderíamos que entre noviembre y diciembre deberíamos tener la posibilidad de que se puedan hacer los viajes a Carlos Paz. Gracias por ver el video.